Música Y aquí en esta zona potencialmente la Chambira es rica Y entonces con esa medida de que hacemos Pero anteriormente en la comunidad de arriba ya había grupos de artesanos que trabajaban con la Chambira Hacían las chicas, hacían las hamacas, hacían las pulseritas, los abanicos Y muchas veces estos adornos o otras artesanías ellos depredaban la Chambira Acá entra el proyecto y les enseña cómo hacer el manejo Allá nomás tumba la Chambira Y próximamente como ya teníamos antecedentes gracias a la empresa turística Hay tours que venían con los visitantes y venían las visitas de los turistas ¿Qué podemos darles? Entonces ellos empezaron a vender y empezar a hacer las canastitas de Chambira Y se veía que tenía un poquito más valor que los otros Entonces ¿por qué no dedicarnos a lo que les gusta al mercado, al cliente? Y empezamos a fabricar Naida, ¿cómo fue el aprendizaje para hacer esas artesanías? ¿Tú ya sabías tejer la Chambira? Bueno yo antes no, no lo sabía Es que nosotros aprendimos porque hemos tenido talleres Nos han venido a enseñar para saber tejer estas canastitas que son de la Chambira Antes bueno nosotros nos dedicamos pues a hacer nuestras chacras De nuestras chacras, sí, así nos íbamos a las chacras No nos dedicábamos a las Chambiras, a tejer Se le saca la espina Se le jala Luego se le pela Se le saca el palito y aparece coba Se le corta Se le abre Y luego Y así le jala Y esto se llama su carapa Y esto es la fibra para tejer Naibit, ¿y cómo fue contigo? ¿Te demoraste en aprender? ¿Cómo hiciste para tejer la Chambira? Sí, de todas maneras tenía que demorar Porque nunca no había tejido Y algo era difícil Pero llegó el momento en que yo también llegué a aprender Y me cayó todo fácil Y ahora estoy contenta que como digo ya he aprendido He logrado hacer algo Bueno el proyecto vino y ellos nos preguntaron si quisiéramos aprender a hacer artesanías Para eso ellos vinieron y convocaron a una reunión las autoridades Y ahí es que ellos preguntaron si es que las autoridades están de acuerdo Para formar acá un comité de artesanos trabajando con la Chambira Y las personas interesadas nos fuimos pues a anotarnos para formalizar la empresa El comité En aquellos tiempos el comité O sea el nombre del comité es Tres Amores Comité Tres Amores Y ahí viendo la necesidad del mercado que nos pide formalizar como empresa Porque nos pedían boletos, facturas y todo eso Y no podíamos facturar Entonces por eso es que nos hemos formalizado ya como empresa Ahorita estamos exportando a los Estados Unidos, a San Diego Yo tenía una hijita que tenía 11 años Ella me decía mamá aprenda a tejer para ir Y yo ir a vender en la juera Pues primero yo tenía vergüenza de estar en la juera Y he tratado de aprender Y de esa manera una señora me dice Saca tu Chambira y yo te voy a enseñar No es difícil porque ella ya sabía Porque ella vivía en Jerusalén La avenida de mi casa ahí estaba Saca tu Chambira y te voy a enseñar a tejer Me dice sácale, cocínale, lávale y le soleas Y después que se serene me dice Y al día siguiente ya está bueno ya Ella me empezó un asiento chiquitito Ahora de ahí vas a ver ya usted ¿Qué vas a hacer? A tu idea, a tu pensamiento que tú tienes Y de ahí se Veía a los demás lo que tejían Voy a hacer este modelo Y le trataba de intentar y le hacía Y así hemos seguido aprendiendo más ya Y muchas personas más han aprendido Y ahora somos Y aprendiste a teñir me imagino Sí, hemos aprendido a teñir con qué corteza Se utiliza y se siembra también la planta para tener la Chambira El guisador seco y molido Para sacar el color amarillo Se lo pone en un envase y se lo hierve Y ya está el color guisador Y ya está el color guisador El color guisador Este es el color naranja que se le tiñe con la Chote Este es el la Chote El guayo del la Chote Ese se le parte así Se le saca la semilleta Se le macheta así con esa mano Se le revienta a los guayitos Y luego te va saliendo el agua naranja Ahí están los guayitos Una vez teñida la fibra Tendrá que secarse Y antes de comenzar a tejer Será necesario aprovechar el tiempo Y trabajar con el uingo Que es una suerte de calabaza de la selva Donde se suele delinear algunos dibujos decorativos Que se colocarán luego a las palneras En el área de conservación regional comunal Tamxiaco Tahuayo Creada en el año 2007 Y cuya extensión es Existen tres cuencas Y está integrada por 22 comunidades Aquí hay cuatro comités de artesanos El que preside Erika y se llama Tres Amores El otro es Tres Unidos Madres Trabajadoras y el Guacamayo A través de esta organización Y de la labor que realizan con la artesanía Hecha a base de Chambira Son aproximadamente 100 familias Las que se benefician Y no solo en la parte económica Sino también en el aprendizaje individual Y comunal de la conservación Y el uso sostenible de los recursos Bueno, lo que hemos aprendido es a cuidar las plantas A reforestar Sembrando, ¿no? Cada cual Y pues tenemos, como digo, todos mis compañeros Tenemos una hectárea reforestada Fuera de lo que es el comité, dos hectáreas Es verdad Cada socia está comprometida a reforestar Media hectárea de Chambira Y cada comité entre una o dos hectáreas En total En todo el área se tiene 28 hectáreas reforestadas En el libro de actas Que manejan en la comunidad de Nueva Esperanza Se puede leer lo siguiente Esta mención